El Madrid busca su primer ritmo de verano, siguiente es la miranda de los dos barrios. El tercer ruster frente al equipo de Ronald Guma. De un Madrid 3-1-2, mañana por la tarde, es la primera. Los 10 de hoy les refrescan y los valores de guatero. En el 2 de la mañana, un saludo preparado en una semana. Fíjate a los 10 de la mañana, con el 2. Para sorprender a una mujer, no hay nada como su plato preferido. Y un poco de romantismo. Chaco, tira el plato preferido.